Pasa el chiquitita Ya me enteré Que te gusta la foto de un perro que espino zapas publico en su cuenta Ya me enteré Que también del video que subió el culón cuando tú te ganaste una convivencia Ya me enteré Que ya eres amiga de la MS, de la arrolladora, Alfredo Bolívar y todos los demás A ellos les diste un like A todos les diste un like Y a mí no me diste un like Dame, dame, dame un like A mi fotografía Dame, dame, dame un like A mi fotografía Checate mi estado actual Solterito todavía Checate mi estado actual Solterito todavía Si me quieres conocer Que te vayas a bloquear Con Juntos Antebo Santebo 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 Ya me enteré Que te recetaste todita la noche con el compadre del de calibre 50 Ya me enteré Ya me enteré Dame un like Y allergy Dame un like Que te vayas a bloquear al dicho Dame, dame, digo que te vayas a bloquear a laה Da click en mi galería Si me quieres conocer Da click en mi galería Dame la oportunidad Yo te quiero todavía Dame la oportunidad Yo te quiero todavía